¡Nacidina! 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 ¡No! ¡Nacidina! ¡Ven a ti! ¡Nacidina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye, llegue! ¡Gracias! 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 ¡Una vuelta a los hombres! Ahora, las princesas. ¡Una vuelta a los mujeres! ¡Estudy! Una oportunidad más, ¿ok? ¡Los hombres! Digo, les recuerdo difícil, chicas. A la vuelta de tres, a coger. ¡Un, dos, tres! ¡Sujeres! ¡Se dividieron ustedes! La noche se toma las nadas. Tenemos premio comida para dos personas de retorno de higüero con la bachín para la pareja más bailadora de la noche. La que quiere llevar su premio de pala. ¡Uno, dos, tres! Y el saludo para el trío dinámico. Las ule de lina. Y el grupo de chavos por allá. ¡Jumentur! ¡Los hombres! ¡Rosa! ¡Muy bien! ¡Sap! ¡No, dos, tres! ¡Que viena! ¡Huy bien, se mantiene! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Vaya! 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Centro y Centro y Estás agradeciendo eniz a ver No te pieras No te pierdas ¿No? hoy voy a tener un riqueño en el chico de este lado ¡Oh! 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 Si nos vamos a un espacio, un buenísimo minuto que el seriño es nuestro solo proceso, un niño de las mujeres ¡Oh! 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 Ya volvemos, mi gente hermosa. ¿Ya está tratando bien?